Boca Carnosa, 7 años, Boca Carnosa, wow, la caracola, le dicen la caracola. ¿Y por qué le dicen caracola? Por conchuda, babosa, arrastrada. Quiero cantar, lo baile, lo voce, que de mi capo y de este ritmo se enamore. Acompáñame por el camino de los años, mola, que le que a tu vida déjame entrar. Por conchuda, soy Marile, te quiero cantar, te quiero bailar. Por conchuda, soy Marile, te quiero cantar, te quiero bailar. Como bailar. Tengo una amiga que le gusta la pachanga, se pone hasta las chanclas, no deja de bailar. Después de dos copitas, me gusta que la besen, que la agarran detrás. Esa canción la escribimos Yolanda y yo pensando en un amigo. En un amigo que era así súper interesado y arrastrado como caracola. Yolanda es poética, la caracola fue un chiste. Yo escribo de pronto cosas. Le decía, ándale, hay que hacer una canción. Entonces ya empezó como la broma y de broma en broma acabó la canción. De mis dos las más favoritas fue, sin duda, la caracola. La caracola fue el de los éxitos que a mí me gustó de Boca Cardona. Te digo que nos dio mucho trabajo la caracola. O sea, me refiero a que nos dio muchas fechas de trabajo. Llegó un momento en el que sí me aburrió, ¿no? Sí dije, no, ya estuvo, ¿no? De la caracola, ya la escuchabas en todos lados. Ya cambié la canción, ya escuché mucho esta. Anduvimos de gira por varios lugares, nos presentamos en bares, centros nocturnos. Tuvimos anécdotas muy, muy padres en el Zócalo de la Ciudad de México. Marilay Boca Carnosa, la caracola. Marilay Boca Carnosa, la caracola. Si usted conoce a una caracola, por favor, en este momento llame al 01900 849 98113. Los Temerarios nos dio la oportunidad de abrir nuestro primer concierto con gente desconocida, o sea, con público real, 40 mil personas en Toluca. Estuvimos con el Temerario, que por cierto nos apadrinó. No se puede olvidar ese tipo de experiencias. Les vamos a dejar esta niña, se las encargamos muchísimo, y nosotros nos vemos en la barquita. Así que yo no voy a permitirle desearle buena suerte con un besito, ¿sí? Fue una experiencia bien padre, porque la verdad Toluca estaba ese concierto infestado de gente. Marilay tuvo bastantes cojones para pararse ahí, después de que no tenía tanta experiencia. ¡Con huevos, pendeja! Fíjate que en esa ocasión no se sintieron tantos nervios por el equipo que llevaban los Temerarios. Fíjate que en esa ocasión no se sintieron tantos nervios por el equipo que llevaban los Temerarios. Fíjate que en esa ocasión no se sintieron tantos nervios por el equipo que llevaban los Temerarios. Hay que recordar ese día, ¿no? A mí se me enchina la piel cuando me acuerdo de eventos importantes. Me dio un poco de nervio también porque uno era una plataforma muy padre para poderse lanzar o presentar, pero otra también estaba muy riesgosa porque la gente, lo que le gusta te aplaude, y lo que no, era demasiada gente que la podía escuchar, entonces me dio mucho gusto que no iba de lejos de alguien. Por eso, por eso me diste tu lucha. Es algo que no cualquiera vive. Nos fue de verdad tan bien que dijimos, es que guau, o sea, tenemos que seguir, seguimos haciendo rolas, seguimos, de ahí nos salió también muchísimo trabajo, y se dio la oportunidad con una disquera, así la oportunidad más padre que tuvimos fue firmar con Disa. De ahí, pal real, como dicen, ¿no? Uno de los sueños de cualquier cantante es firmar un buen contrato con una compañía discográfica. Poder grabar las canciones significa que la gente va a poder escuchar mi música cuantas veces quiera, donde sea, y van a querer ir los conciertos. Este contrato simboliza el esfuerzo y el amor con el que hemos trabajado durante tanto tiempo. Es un gran logro y un gran comienzo. ¡Claro! ¡La caracola! Tengo una amiga que le gusta la pachanga, se pone hasta las panclas, no deja de bailar. Después de dos cupitas, le gusta que la beben, que la agarren por detrás. Me importa poco si tú estás acompañado, también te vas al novio. Su especialidad, después de dos cupitas, le gusta que la besen, que la agarren por detrás. La baila, hey, la mueve, au, ella baila y baila. La baila, hey, la mueve, au, amascarada.